Hola, mi nombre es Raquel Ruiz Ibarra y en esta ocasión te guiaré en este tutorial para mostrarte qué es Pinterest, cómo se utiliza y enseñarte lo más básico para que eres tus numeros pasos. Primero que nada, Pinterest es una herramienta de descubrimiento visual que puedes utilizar para tener nuevas ideas en todos tus proyectos. Pinterest se organiza en tableros fotos con tus intereses y hobbies y además puedes seguir a otros usuarios que tengan los mismos intereses. Por ejemplo, yo tengo, esta es mi cuenta de Pinterest y aquí yo tengo organizado por tableros los temas y intereses que a mí pues más me llaman la atención. Por ejemplo, este de cocina es acerca de recetas, tips, ingredientes y fotos para inspirarme para yo crear nuevas recetas. Este es el tablero. Las fotos que están dentro del tablero son los pines, como por ejemplo este. Este pin contiene un hipervínculo que nos manda a la página de cómo hacer la receta para la pizza. Así funciona Pinterest con fotos de intervínculos o fotos que contienen recetas, ideas, instrucciones y otras cosas. Bueno, para empezar vamos a salir de mi cuenta y te voy a mostrar cómo es que tienes que ingresar Pinterest. Bueno, cuando buscamos Pinterest en nuestro buscador preferido, entramos a esta página. Puedes entrar con tu cuenta de Facebook o puedes registrarte con tu correo. También puedes entrar con cuentas de Twitter y Google Chrome. Como yo ya tengo mi cuenta, yo tengo vinculada mi cuenta con Facebook y con Google. Así que voy a entrar con cualquiera de los dos. Voy a entrar con Google. Y ahí está. Esta es la página principal de Pinterest. Como puedes ver, hay varias fotos y estas son las personas que yo sigo. Pinterest se organiza por temas. Puedes ver los pines más vistos, todos los pines que están subiendo cronológicamente. O también, pues, como te digo, están por temas. Pues, aire libre, animal, arquitectura, arte, moda, manualidades. Hazlo tú mismo. Bueno, ahora que ya estamos registrados en nuestra cuenta de Pinterest, te voy a enseñar cómo puedes pinear algo en tus propios tableros. Para empezar, vamos a crear un tablero. En la página principal puedes ver este signo de más, que nos da las opciones de subir un pin, añadir un pin, o sea, una fotografía desde un sitio web, que es crear un hipervínculo o crear un tablero sobre algún tema. Vamos a crear un tablero. Aquí te puedes, aquí te dice el nombre que puedes utilizar si tú es para vacacionar, buenas recetas, o sea, cualquier interés que tú tengas y las fotos que quieras guardar en ese tablero. Yo lo voy a hacer acerca de casas. ¿Qué clase de tablero es? Como estoy hablando de casas y tiene que ver con construcción, lo voy a añadir al tema de arquitectura. Así personas que cuando busquen casas o cuando yo añada una nueva foto a mi tablero, las personas que entren a la opción de arquitectura van a ver mis pines. Ok. Ahora, para añadir un pin, puedo ir a la sección de arquitectura y aquí pues aparecen varias fotos que tienen que ver con el tema. Por ejemplo, esta casa. esta de aquí. Cuando paso el cursor sobre la foto, me aparecen estas dos opciones. Puedo enviar esta fotografía a una persona, le puedo dar me gusta o la puedo opinar en el tablero que acabo de crear. Una vez que agrego un pin, también puedo explorar en el tablero de otra persona que también trata acerca de casas. Y además, puedo buscar aquí con palabras clave. Y me aparecen solo fotos de casas. Y así puedo hacer más rápida mi búsqueda y puedo encontrar fotos que más me gusten e irlas añadiendo a mi tablero. Añadí esta y voy a añadir otra más. Una vez que yo teñé todo lo que quería, puedo entrar a mi perfil. Tienes tu opción, tu perfil pines, que es donde están todos los tableros. Busco el tablero que acabo de crear. Aquí está casas. Y aparecen los pines que ahorita pusimos. Muy bien. Pues además de añadir guardar todas las fotos, puedes hacer otras cosas. En Pinterest, por ejemplo, puedes mandar todo el tablero a una persona o se lo puedes compartir. O pueden varias personas crear un tablero y ambos guardar fotos en ese tablero. Bueno, espero que esta explicación te haya sido de otro agrado. Muchas gracias.